88810 ai mi pana elーン se tiró por la mañana donde john todo el mundo rola y prendiendo marihuana un pecoson tuvieron que dale pa busque satana al final todo no morimos dale prende la bocan Billy pr tiro por la mañana, mi pana´ elüd clean se tiro por la mañana onde john todo el mundo rola y prendiendo marihuana un pecoson Vieron que dale, pa' busque satán Al final todos nos morimos, dale prende la bocina Al final todos nos morimos, dale prende la bocina Por chivato que tú vas a salir por Roberto Cavada Te metiste en Pilelio, nada más por tener esa baba Y yo ando con un pichirriquez de Ría Carcajada Ando como una chichigua que alguien me tire una leva Que guapo una par de gente a salir en Roberto Cavada Todos sus demagos internas, yo se la veo en la cara Mamagüevo, no me venga a decir que tú me apoyabas A las choris que estén claras que casi me estoy pegando Pa' que sigan en constice, después no estén escribiendo Si tú quieres yo paso, como a las 12 por los band Y a los que llegamos al sitio sin los dientes ven tragando Mi pan, el D-Creen se tiró por la mañana donde chon Todo el mundo enrola y prendiendo un brigo en un peco son Tuvieron que dale pa' buscar esa tana Al final todos nos morimos, dale prende la bocina Mi pan, el D-Creen se tiró por la mañana donde chon Todo el mundo enrola y prendiendo un brigo en un peco son Tuvieron que dale pa' buscar esa tana Al final todos nos morimos, dale prende la bocina Yo no quiero tu amistad, mejor dame una amistad Tengo para que los cueros me frenen en partilla Yo que paro con los chukes, pitolado en gravedad Que se meten una vaina y lo que le da pa' maldad Al final todos nos morimos, dale prende la Al final todos nos morimos, dale prende la Prende la, al final todos nos morimos, prende la Prende la, prende la, prende la, prende la Prende la, prende la Ay Donati, vine a sentir el ki, el ki donde Kikito Vinito el de los Alka, ey Kungen Beach, Blade Music, Datne Yo si la sosobra yo te dije, eh, amárrenselo, mil don